¿Sabías que fui encarcelada por conspirar contra el dominio español? Soy Josefa Ortiz de Domínguez, una de las precursoras del Movimiento de Independencia de México. Mi voz y pasión impulsaron a líderes como Hidalgo y Allende. A pesar de enfrentar la traición y el encarcelamiento, mi espíritu nunca se rompió. No olvides suscribirte y darle like al vídeo. Nací el 19 de abril de 1773 en Valladolid, hoy Morelia, en el Virreinato de la Nueva España. Desde pequeña, siempre fui una niña curiosa y vivaz. Mi familia pertenecía a la clase media y, aunque no éramos ricos, disfruté de ciertos privilegios como recibir una educación decente, lo cual no era común para las mujeres de mi época. A medida que crecía, me di cuenta de las injusticias y desigualdades que prevalecían en nuestra sociedad, especialmente bajo el dominio español. Estos sentimientos me acompañarían y guiarían en mis años venideros. En mi juventud, conocí a Miguel Domínguez, con quien me casé y tuve 14 hijos. Nuestro amor fue genuino y compartíamos muchas ideas en común, incluido nuestro deseo de un México libre. Además de ser mi esposo, Miguel fue el corregidor de Querétaro y juntos nos involucramos en círculos revolucionarios. Algunos de los momentos más agradables y emocionantes de mi vida ocurrieron durante esos años, entre amores, conspiraciones y el fervor patrio que nos unía en nuestra lucha por un México independiente. Uno de mis logros más destacados, que ha resonado a través de los siglos, es mi papel determinante en la conspiración de Querétaro, que sentó las bases para el inicio de la lucha de independencia de México. En la época, Querétaro era un hervidero de ideas revolucionarias y nuestro hogar se convirtió en un punto central de reunión para quienes buscaban liberar a México del yugo español. A pesar de no tener un papel oficial o militar, utilicé mi influencia y posición para apoyar y facilitar estas reuniones, conectando a líderes revolucionarios y proporcionando recursos para el movimiento. Junto a mi esposo, Miguel Domínguez, compartimos un secreto. Estábamos decididos a poner fin al dominio español. Quizás uno de los momentos más cruciales fue cuando las autoridades descubrieron nuestro complot y decidieron arrestar a los conspiradores. Aunque fui encerrada en mi habitación por mi esposo para protegerme y evitar que yo difundiera la noticia, encontré la manera de enviar un mensaje secreto a Ignacio Allende y a don Miguel Hidalgo en Dolores. Esta advertencia precipitó el famoso grito de Dolores, marcando así el inicio de la independencia. Un dato curioso es que, para alertar a los conspiradores, utilicé la ayuda de Ignacia, una de nuestras sirvientas leales. Ella, sin duda, jugó un papel vital en la transmisión de este mensaje urgente. Mi valentía y determinación, en medio de un ambiente dominado por hombres y en una sociedad que restringía la participación activa de las mujeres en la política, me han convertido en un símbolo de empoderamiento femenino y resistencia en la historia de México. Sin armas ni ejércitos, demostré que el coraje y la convicción pueden ser fuerzas poderosas en la lucha por la justicia y la libertad. Tras los turbulentos años de la lucha por la independencia, viví bajo constante escrutinio y vigilancia. Aunque no perdí la vida en batalla, la lucha y la traición dejaron cicatrices profundas en mi ser. Fui víctima de encarcelamiento y separación de mi amada familia, experiencias que marcaron mis últimos años con tristeza y melancolía. Mis últimos días estuvieron llenos de reflexión y esperanza por un México libre y justo, aunque también de cierta tristeza al observar los desafíos persistentes de la nación recién nacida. Fallecí el 2 de marzo de 1829, pero mi espíritu y mi legado perduran, como un faro de luz y resistencia. Un dato interesante es que, a pesar de la adversidad y el sufrimiento, nunca renuncié a mis ideales y convicciones. Mi amor por México y mi deseo de verlo florecer como una nación soberana y justa fueron las fuerzas motrices que sustentaron mi espíritu hasta el final. Reflexionando sobre mi vida, me llena de orgullo saber que mi participación en la lucha por la independencia no fue en vano. Aunque enfrenté la traición, el encarcelamiento y la separación de mis seres queridos, contribuí a encender la chispa que eventualmente llevó a la creación de un México independiente. Mi historia es un testimonio de que, incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza, la resistencia y el amor por la patria pueden triunfar. Me despido, no sin antes invitarlos a suscribirse y seguir explorando más videos sobre otras personas que, como yo, han sido fundamentales en la historia. Y recuerden, comenta qué otras personas importantes te gustaría conocer sobre su vida.